En Concepción preparan una movilización de apoyo a la familia del joven secuestrado por el EPP en Paso Tuya. Hoy fue el gobernador el que llevó el apoyo en representación del pueblo. Además de traer la solidaridad del pueblo concepcionero, según dijo, el gobernador de este departamento anunció una marcha el próximo jueves en la capital de este departamento y lamentó la situación que afecta a toda esta zona del país, sobre todo en el comercio que se ha resentido notoriamente a causa de la inseguridad. El día jueves 24 a las 13 horas de la planada de María Auxiliadora, ahí en Concepción, donde vamos a estar marchando hasta la catedral y vamos a cerrar esa marcha con una misa. Entonces, ellos, las hermanas van a estar acompañando, probablemente también la madre, para que podamos rezar. Realmente, la situación en que nos encontramos es una situación difícil. Hay mucho temor, hay mucho miedo, hay gente que ya piensa inclusive en vender sus tierras y trasladarse hacia otro punto del país. Bueno, no queremos llegar hasta ese punto. Las lluvias de las últimas horas han dejado en pésimo estado las rutas de esta parte del país, agregando otro elemento negativo a la tensión ya existente. Desde Pasotulla, Departamento de Concepción, Carlos Pasos, Dante Melgarejo, Telefuturo.